que tal amigos buenas tardes les saluda el meteorólogo juan antonio palma es el pronóstico del tiempo para la región en los próximos días de inicio de semana pues vamos a tener todavía noches y mañanas con el adés en la zona esto posiblemente es el día jueves por la masa de aire frío que cubre nuestra región van a empezar a incrementarse las temperaturas gradualmente sobre todo las máximas pero es posible que para el domingo a más tardar ya hay un sistema frontal hay que estar dado seguimiento de algunos cambios en el pronóstico pero es posible que continúe esto de los frentes fríos hasta incluso la próxima semana manteniendo el ambiente más fresco en la zona es de la carta de pronóstico para este martes tiempo estable sin descartar algunas lluvias de manera aislada se estarían dando este martes la península de yucatán por esta masa de aire frío en proceso de modificación que estará metiendo algo de humedad hacia la zona remanentes de balán generarán algunas lluvias en centro américa como se puede ver en la imagen ese es el pronóstico del tiempo para este martes en el estado de yucatán se prevé el cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado poca posibilidad de lluvias las temperaturas mínimas entre los 12 y 20 grados celsius más frías sobre el centro y sur del estado mientras que las máximas entre los 28 y 31 grados celsius bastante suave las temperaturas máximas en lo que se refiere el estado de campeche cielo des despejado parcialmente nublado también las mínimas entre los 13 y 21 grados celsius y las máximas por la tarde que estarían entre los 28 y los 32 grados celsius las más frías estarían dando por la zona norte y centro del estado para quintana ron no se descarta alguna lluvia aislada en la zona de cozume también la parte sur del estado podría darse algo las temperaturas mínimas estarían alcanzando entre los 14 y los 22 grados celsius y las máximas entre los 28 y 31 grados celsius igual una condición de temperaturas máximas no tan elevadas no se va a sentir bochorno que esperamos para el día 10 de noviembre para este miércoles pues ya no tenemos ningún sistema más que una vaguada y se estaría formando en centroamérica generando lluvias en la parcialmente nublado lluvia aislada en todo caso y pues todavía de la vez un nuevo sistema frontal vemos que estaría llegando a la parte norte del país y para el jueves este sistema frontal estaría llegando a la parte noroeste del golfo de méxico pero es posible es posible que se debilite y alcance cuando mucho como estacionario en la parte norte de la península entre sábado y domingo hay que ver más o menos cómo va a ir avanzando pero tendríamos un nuevo sistema frontal del golfo de méxico desde media semana hay que darle seguimiento también las lluvias podrían retornar a la zona de quintanarro con algo de fuerza por una vaguada que se estará estableciendo frente a las costas de quintanarro aquí está el pronóstico de lluvias vean como en los próximos días humedad desde el mar caribe metiéndose hacia principalmente las zonas de quintanarro la zona toda la zona costera con promesa vaguada se extiende también algo de humedad y algunas lluvias de manera aislada para el estado de yucatán y el estado de campeche conforme pasen los días las temperaturas más mínimas las más bajas van a ser la mañana la noche de este martes y mañana de este miércoles posiblemente 12 grados en la parte sur de yucatán en algunos puntos podría ser hasta de 10 grados celsius también en la parte centro del estado de yucatán en la ciudad de mérida alrededor de los 14 serían las mínimas en otras zonas de la península en campeche igual 14 3 en la parte central igual en quintanarro en la parte fronteriza con yucatán y campeche igual las temperaturas alcanzando 13 14 grados celsius en el resto de la región entre los 15 y 20 grados ellos de todas maneras si favorecen algo de la vez y pues ya veremos cómo viene este sistema flotado en todo caso no va a haber un aumento significativo las temperaturas el calorcito de la tarde va a ser suave y por la tarde por la noche y al amanecer es cuando se va a presentar el adhesa así que tomen sus precauciones les deseo una excelente tarde agradecemos a nuestros patrocinadores hospital faro del maya pinta con confianza pinta con ver el dinero inmediato tu aliado efectivo